Por ahí el cosplay, el transformarse en diferentes personajes, si bien no eran conocidos, si no son como de gusto de uno nomás, me da esa libertad de poderme expresar. Un cosplay es la transformación completa de un personaje. Por ejemplo, quiero hacer la monja, como ya lo dije antes, o el juego de manos de tijera. Bueno, es empezar a construir desde el rostro, el maquillaje, en pelo o pelucas, el traje completo, tratar de hacerlo lo más posible. Y después, la personalidad. Tratar de uno mismo, dejar de ser uno, acompañar. Entrar en personaje. Claro, viene como el juego de manos de tijera, no camina así, sino como camina así, está sorprendido y las manitos siempre moviéndolas. Bueno, eso es cosplay, tratar de llevarlo, por más que el personaje que yo voy a representar es un hombre, tratar de transformarlo en el cuerpo de uno, que se vea, más o menos, o sea, que más se llegue. El maquillaje surgió solo hecho porque me sentía muy sola y como un pasatiempo, como un hobby. Entonces dije, bueno, me empecé a hacer caracterizaciones, que las caracterizaciones de por hecho... ¿A qué edad, Cristina? Y a los 35, 36. Pero cuando eras chiquita, cuando eras chiquita, ¿por qué? Jugabas con otra nena, con otros amiguitos y en algún momento... De gran. Muy grande. Sí, si bien uno cuando es niño siempre le saca los maquillajes a la madre y demás cosas, yo los hacía. Obviamente que los hacía papilla los maquillajes. Los maquillajes, los maquillajes...